Saludos amigos de The Petco Park en la cobertura de los mexicanos en las grandes ligas. ¿Qué tan cerca está el pelotero prospecto nativo de Sonora de los padres de San Diego, Luis Urias, de llegar a las grandes ligas? Platicando con algunos colegas, me comentaban de que en septiembre sería el momento de Urias, Luis, quien es uno de los consentidos en cuanto a prospectos, es un pelotero que en el cuadro tiene tremendas manos, un bateador muy inteligente, además ha estado en el juego de futuras estrellas, y algo que le podría beneficiar es el hecho de que se haya lesionado el también jugador de cuadro y prospecto, uno de los padres, Fernando Tatis Jr. Así que Luis Urias estaría listo el próximo mes para debutar en las grandes ligas, aquí en el colosal Petco Park. Distínguete, haz la diferencia.